Les quiero mostrar la esencia principal de las entradas que hago con mi estrategia de trading, la que enseño en la maestría de opciones binarias, a la cual puedes acceder desde un enlace que está aquí en la descripción del video, o si no, aquí mismo, en este video, van a salir enlaces, ahora o más adelante, en el cual puedes hacer clic, enviarme un mensaje directamente por Telegram, para que yo te diga cómo acceder a la maestría de opciones binarias, en donde enseño mi estrategia de trading profesional, la que utilizo todos los días en mi trading. Pero en este video les quiero mostrar la esencia principal de mi estrategia de trading. Obviamente no la explico en detalle porque eso es parte de la maestría, porque es complicada, pero voy a hablar un poco de la esencia para que ustedes vean un poco de qué va todo esto. Antes de seguir con este video, decirles que este trade lo voy a hacer en un broker nuevo que estoy probando, ya hace un par de meses, que la verdad que la experiencia es muy positiva porque he hecho depósitos, retiros, y lo más importante de este broker es que permite a traders de todo el mundo, con binarias, o sea, Europa, Estados Unidos, cualquier parte del mundo puede abrir cuenta en este broker. Obviamente no tiene una regulación europea, sino de otro lugar, porque obviamente si no, no puede trabajar con traders de Europa. Pero yo hice depósitos y retiros y la verdad, de prueba como hago siempre, y la verdad que funcionan de maravilla, muy bien. Tiene muchísimos medios de pago y de retiro. Y si lo quieren probar, obviamente también les deja abrir una cuenta demo para practicar, que lo pueden hacer desde un enlace que está aquí en la descripción del video, o también que va a salir ahora aquí en la parte superior. Hacen clic ahí y directamente lo lleva a esta pantalla para que prueben con la demo. Y si quieren, obviamente, abrir una cuenta real, ahí tienen los botones para abrir cuenta real. Pero anda muy bien. Yo empecé a buscar porque no es que no siga operando con los otros brokers, de hecho lo hago. Lo que pasa es que para algunas operaciones, este broker tiene unos payouts muy, muy buenos. Por ejemplo, en esta operación que quiero hacer ahora, en este caso tiene un 82% y Cuoption a mí me da un 66% esta misma operación. Entonces, eso hace mucho la diferencia y por eso es que también lo empecé a probar. Así que los invito a que prueben este broker. Está aquí en la descripción del video el enlace. O bien, sale ahora también en el video y van ahí y lo prueban en demo. Y es una plataforma web y está muy buena. Tiene las herramientas que necesitamos. Bueno, ahora les voy a explicar un poco el porqué de mi estrategia de trading. El tema es que mi estrategia de trading, la que enseño en la maestría de opciones binarias, basa su operativa en un análisis global del mercado. Se analizan las noticias, se analizan las fuerzas de todas las divisas, se analizan todas las cosas que realmente tenemos que analizar antes de comenzar a operar. Bien. Por eso es que muchas veces ustedes hoy día van a, entran, prefieren, en lugar de invertir en una buena capacitación, prefieren depositar eso en una cuenta de un broker y lo pierden. Déjenme decirles que lo van a perder, porque hay muchas cosas que ustedes no entienden y tienen que aprender primero. Entonces, yo les aconsejo, el que no quiere perder dinero, básicamente que invierta en educación y puede acceder a mi maestría. ¿Qué es lo que yo me fijo, básicamente, en la estrategia? La fuerza es importante, que la fuerza esté totalmente sincronizada, lo cual lo enseño a hacer también. Y que, a nivel noticias, también estemos sincronizados. Luego de eso, la parte más importante, que es la entrada en sí. Generalmente, yo trabajo cuando, trabajo a favor de la tendencia, pero en contra de la tendencia que hace el retroceso. A ver, déjenme explicar. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia principal bajista, ¿ok? Y yo voy a trabajar a favor de esa tendencia principal, pero en contra de las tendencias que se generan en contra de la tendencia principal. ¿Ok? En contra de estas microtendencias que se arman. ¿Por qué? Porque las microtendencias que se arman, básicamente, es entrada de fuerza contraria para que la fuerza principal pueda volver a participar. Si todo está bien analizado, como yo lo enseño en la maestría de opciones binarias. Si llegamos hasta ahí con todo el análisis bien, generalmente las microtendencias contrarias, estas microtendencias que se generan en contra de la tendencia principal, bien, que viene de un movimiento fuerte bajista, y que se genera aquí como un lateral, estas microtendencias son microtendencias que pueden ser aprovechadas para operarlas en contra de ellas y a favor de la tendencia principal. Hay una serie de reglas para entrar en esto. Yo les puedo decir algo como para ayudarles un poquito. Yo, este, esto no lo explico en la maestría de opciones binarias, básicamente, porque no hace falta, no nos hacen falta las medias móviles. Pero, para las personas que no hacen la maestría y que, yo les recomendaría que lo aprendan conmigo. Pero, bueno, la media móvil de 200 es una media móvil que les puede ayudar a saber cómo va la tendencia principal. Pero, esa no es la esencia. La esencia, básicamente, es operar las microtendencias que van en contra de la tendencia principal y operarlas en contratendencias. O sea, cuando esas tendencias revierten. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, como vamos a intentar de hacer ahora, cuando se cumpla algunas cosas más del setup que se tiene que cumplir. Una vez que esté eso, ustedes van a ver que la entrada tiene un alto, altísimo porcentaje de éxito. Bien. Operamos a 15 minutos. En este caso, se puede operar a 15 o a 10 minutos. Y, básicamente, este broker tiene dos opciones. Las opciones fijas, en donde uno, cuando le da clic al botón, son por 15 minutos fijos. Bien. Adelante. Una vez que uno aprieta el botón. Y las opciones que están en base a la hora oficial. En la que, por ejemplo, está que falta 2 minutos 2, 2 minutos 1. El mismo tipo que tiene IQ Option. ¿Ok? Tiene dos tipos de expiración. Este, el clásico que tiene IQ Option, que tiene una expiración fija en base a la hora del día. Y este, que es una expiración de un tiempo fijo, pero a partir desde que yo entro. Yo utilizo este. Y tenemos, en este caso, yo opero. Voy a operar esta opción a 15 minutos. Pero también se puede hacer a 10 minutos. ¿Ok? De hecho, la voy a bajar. La voy a operar a 10 minutos solamente. Entonces, lo que tenemos en cuenta es siempre operar a favor de la tendencia principal, pero no entrar en la tendencia principal. Porque ahí, generalmente, siempre entramos a movimiento agotado. Uno tiene que esperar que se generen tendencias, microtendencias, en contra de la tendencia principal. Y a partir de ahí, empezar a buscar las entradas. Este secreto que les estoy diciendo, de por sí, vale mucho. Porque poca gente opera así. Poca gente espera unas microtendencias. Generalmente, cuando ve esta microtendencia, empieza a operar a la alza. Y eso está mal. Porque justamente estas microtendencias están creadas para que puedan entrar, en este caso, más vendedores. Entonces, yo voy a hacer una operación con expiración de 10 minutos. Y vamos a mirar los resultados, una vez que tengamos el setup completo. Bueno, al final decidí hacer la operación con otro par. Aquí está, la operación ganadora, con el au shen. Bien, porque la libra shen no dio el patrón que yo quería, en lo que estaba en el video. Entonces, lo hice con el au shen. Vamos a ver, la operación está ahí. Es esta, ok, que vemos ahí. Au shen, la que hicimos hace unos minutos. Podemos ver la hora de cierre. Bien, es la de recién. La que se acaba de cerrar hace unos minutos. Como vemos, digamos, la idea de mi operativa es la siguiente. Siempre trato de operar, digamos, la contratendencia que se forma con la tendencia principal. O sea, tenemos una tendencia principal y luego se forman tendencias, microtendencias en contra. Yo trato de operar el cambio de esa microtendencia que se forma en sentido contrario. Aquí vemos la operación con el au shen, que ha sido ganadora. Fue una operación de 15 minutos que fue tomada por aquí y salió por aquí. Les animo a que prueben este broker porque tiene un muy buen payout. Y como ya les dije anteriormente, es un broker que permite traders de todo el mundo. España, Estados Unidos, incluso para lo que es trading OTC, también de fin de semana, también va muy bien. Así que, bueno, los invito a que sigan probando este broker. Es muy, muy bueno. Y de momento mostrarles mi operación, mis operativas diarias, bien, que hago con mi estrategia. Que opero a favor de la tendencia principal, las microtendencias que se van formando en los retrocesos. Y de momento mostrarles mi operación, mis operación, las microtendencias que se van formando en los retrocesos.